Hola, ¿qué tal? Yo soy Tito Rivadeneira, soy el investigador de la obra artística popular de don Ángel Gregorio Villoldo, considerado el papá del tango, que nació el 16 de febrero de 1861 en la calle de Mayo 37, actual 25 de Mayo, a metros de la Casa Rosada, y murió el 14 de octubre de 1919 en el barrio de Montserrat. Es el hito cero del tango en la República Argentina, sin duda alguna, con discos que se vendían en toda América Latina, en Argentina, y que varias orquestas lo grababan en París. Quiero referirme a un tema especial de este CD que grabó Seamarela Tango tan excelentemente, que es Mimi Bohème. Mimi Bohème es un tango francés, que en realidad es la morocha, la música es el tango de la morocha, y que tiene una connotación, un contenido diferente a la morocha tradicional. En este caso es una chica bohemia que vive con un hombre que al fin ella termina abandonando. En cambio, la morocha tradicional es una mujer abnegada que está al lado del gaucho y que lo ama. Hace dos años aproximadamente, cuando Denise Amarela estaba dando una conferencia sobre tango, yo me acerqué a ella con una partitura y le dije, mira, tengo esto para ti, que yo creo que te puede interesar, que era la partitura de Mimi Bohème. Y Denise, como buena investigadora que está comprometida con el rescate del patrimonio cultural de los tangos primigenios, la aceptó inmediatamente y se puso a trabajar sobre ella. Igualmente el famoso tango El Choclo, que también tuvo una letra en Francia con un contenido diferente a la letra que conocemos nosotros, y que también tiene un trasfondo de defensa de la mujer independiente porque se trata de una chica que estando embarazada en París quiere ir a bailar igual y va y se mete en una milonga a bailar. En síntesis le digo lo siguiente. Villoldo tiene mucha vigencia hoy aquí y afortunadamente, si Amarela Tango tuvo la feliz idea de recoger todos estos temas para llevarlos a este CD que estoy seguro todos se van a entretener y a satisfacer al escucharlo. Así es.